Este viernes el presidente Daniel Ortega, que es también el candidato a la reelección del Frente Sandinista, el jefe supremo de la policía y el carcelero de todos los nicaragüenses, ordenó un asalto policial en contra del diario La Prensa. Ortega justificó este allanamiento en un discurso ante los oficiales de la Fuerza Naval del Ejército, alegando sin ninguna prueba que la prensa ha incurrido en presuntos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero, y arrogándose las facultades de un juez, emitió una condena anticipada. Pero la verdad está a la vista pública y no puede ser tergiversada por la mentira oficial. Desde 2018, durante más de 500 días, el régimen impuso un bloqueo aduanero contra la prensa que se suspendió temporalmente en febrero de este año por la mediación del nuncio apostólico Valdemar Somertag. En las últimas semanas nuevamente se restableció el bloqueo aduanero, que le impidió a la prensa acceder a sus importaciones de papel periódico. De manera que al agotarse las existencias de papel este viernes, el gobierno prácticamente impuso el cierre del único diario de Nicaragua, que al mismo tiempo ejecutó un allanamiento policial en contra de la prensa. El objetivo ha sido cerrar un medio de comunicación independiente e imponer la censura. Y de hecho, durante algunas horas lo lograron este viernes al desconectar los servidores del sitio web. Pero la prensa ha seguido informando en su plataforma digital, como lo hemos hecho en Confidencial y 100% Noticias desde que la policía ocupó nuestras redacciones en 2018. Porque la idea del periodismo independiente no se puede confiscar. Y las redacciones no están en las cuatro paredes de una oficina, sino en las convicciones y el compromiso de los periodistas independientes con la verdad. El 10 de enero de 1978, los sicarios de la dictadura de Somoza asesinaron a mi padre Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, pero nunca pudieron matar sus ideas. Un año y medio después, durante la insurrección en junio de 1979, Somoza ordenó a la Guardia Nacional atacar a la prensa con aviones y tanquetas hasta lograr su destrucción total. El poeta Pablo Antonio Cuadra, entonces director de la prensa, describió así este ataque brutal. Se trata del complemento de la muerte de Pedro Joaquín. Primero la muerte, luego la destrucción. Es como un símbolo de la dictadura, de su horror por las ideas, por los hombres que piensan, por la libertad de expresión. 42 años después, el miedo de la nueva dictadura a la libertad de prensa y a las elecciones libres ha provocado la toma de la prensa, bajo otro pretexto, pero con el mismo objetivo de callar y cerrar a un medio independiente. Al asaltar la prensa, Ortega y Murillo han intentado secuestrar el ideario democrático de Pedro Joaquín Chamorro como la última reserva de las libertades para despejar el camino e imponer un régimen totalitario. Como Somoza, quieren acabar con la República de Papel, que hoy también es una república digital, como advirtió el año pasado al celebrar el 94 aniversario de la prensa su exdirector, mi tío Jaime Chamorro Cardenal, recientemente fallecido. Por ello, aún ocupada por la policía, la prensa seguirá siendo un símbolo de la libertad, mientras que Ortega y Murillo ya forman parte del pasado, de la dictadura y la corrupción. La dictadura de Somoza cayó derrocada por la insurrección popular en 1979 y la prensa resurgió de las cenizas. La dictadura Ortega y Murillo puede prolongar su agonía por algún tiempo, pero siempre al costo de agravar su propia crisis, como lo saben bien todos los servidores públicos, civiles y militares. Mientras tanto, la prensa independiente prevalecerá para contar la salida de Ortega y Murillo del poder. Y el anhelo de mi padre, de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, de que Nicaragua volverá a ser república, tiene ahora más vigencia que nunca y será la bandera de la reconstrucción de la nueva Nicaragua, en democracia y con justicia, sin impunidad. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.